Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Hoy vamos a ver 10 memecoins y algunas estrategias para poder ganar ingresos extras en el mercado de las criptomonedas. Realmente las memecoins vienen ya de larga data. Dogecoin fue la primera en 2014. 2021 fue un año explosivo. Dogecoin pasó de mil millones de dólares en capitalización de mercado a 90 mil millones en menos de 100 días. Pero en ese momento, en 2021, las memecoins no estaban muy bien comprendidas por el mercado y después no pasó mucho más. Vino el cripto invierno que todos conocemos de 2022 y ahí quedaron. Pero este año 2024 vienen explosivas con rendimientos realmente astronómicos, o sea, muy grandes. Y bueno, vamos a ver realmente qué tenemos para ir pescando ahí en el mercado cripto porque realmente hay muchas oportunidades y es el momento de tomarlas a tiempo. Antes de comenzar, como siempre, fuerte like a este video, suscríbete a Emprendeo Libre. Vamos con todo. Antes de comenzar, es importante decir que esto no es recomendación de inversión. No, no es. Es simplemente un análisis, una opinión para que complementes y hagas siempre tu propia investigación. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que las memecoins no son para cualquiera. ¿Por qué? Porque tienen una curva de riesgo altamente especulativa. ¿Qué quiere decir esto? Las memecoins por lo general tienen máximos históricos, o sea, mucha volatilidad, meten muchísimas X, mil X realmente, o sea, pueden ganar muchísimo dinero en lo que es la fase después de las criptomonedas más grandes y de las blue chips o de las criptomonedas capa uno, los proyectos más grandes, más estables. Tienen ese máximo histórico. Después de esos proyectos, también se anticipan a las caídas. ¿Qué quiere decir? Las criptomonedas memecoins caen antes que los proyectos más grandes, más serios, de más larga data. Entonces hay que tener siempre en cuenta esto, ¿sí? Las criptomonedas, estas memecoins, podría decirse que tienen hasta un rol predictivo en el mercado, ¿sí? Porque es mucha la volatilidad y de esa manera, bueno, se puede, obviamente, es un tema especulativo. Tienen comunidades atrás, tiene todo realmente una narrativa muy interesante que captan de las comunidades de internet. Así que vamos a verlo. Estamos acá en la página de Pepe Unchain, sí, Layer 2, una nueva capa 2, tiene su propia blockchain. Pepe Unchain es una nueva memecoin, ¿sí? Es si te perdiste realmente el éxito de Pepe de 2023 y quedaste afuera de esa explosión. Bueno, Pepe Unchain ahora está en su fase de preventa, así que la puedes conseguir acá. Te dejo el enlace en la descripción para que tengas más información, hagas tu propia investigación y si te interesa lo puedes conseguir ahí en el enlace de la descripción y en comentario fijado. Fíjate acá, bueno, está como te digo en fase de preventa, ya lleva recaudado más de un millón doscientos mil dólares USDT al momento de hacer el video. Lo puedes conseguir con ETH, con USDT o con tarjeta de bancos, elegís la cantidad y listo, ¿sí? También con BNB, así que bueno, es muy fácil e intuitiva. Y bueno, ¿qué es lo que sirve? O sea, ¿para qué sirve esta memecoin? Fíjate que tiene un reward, un API de 1588% en estos momentos, o sea, es para participar de la preventa, hacer staking y ganar ingresos mientras dura la preventa. ¿Cuánto dura? No lo sabemos. Eso lo publican acá en sus redes oficiales, que puedes encontrar toda la información en este video. Tiene también muy importante decir, ¿sí? ¿Para qué sirve esto de Pepe? Bueno, aparte que tiene una gran cobertura en todos los medios principales de criptomonedas. Tiene su propia auditoría, que puedes ver acá. Tiene lo que es el staking, que es muy interesante. Y bueno, es Pepe and Chain. ¿Por qué? Porque está en capa 2, ¿sí? Las capa 1, todas las conocemos. Por ejemplo, Ethereum, es muy, bueno, se congestionan, sale muy caro los fees. En ese caso, las capa 2 resuelven ese problema y hace que, bueno, que sea mucho más económico poder comprar, vender, hacer transacciones en la blockchain. ¿Cómo se compra? Como te decía recién, fíjate acá las tokenomics. Van a existir, bueno, acá tenemos la cantidad, son 8 mil millones de tokens, el 20% en la pre-venta, 30% en staking, liquidez, también los pools de liquidez, 10% y demás. Y bueno, también el roadmap. Muy importante ver, make Pepe great again, es el lema, hasta que esto, bueno, no salga en los exchanges, va a durar mientras la pre-venta. Una vez que finaliza la pre-venta, ya se pueden reclamar los tokens y ahí cotizan exchange y pum, para arriba. Se espera que pueda hacer realmente muchas X. Más información, recordá también que tenés todo el white paper oficial. Te dejo acá los enlaces para que puedas ver, que es un poco el resumen de lo que ya te conté. Así que, bueno, en buena hora, para que puedas ver este proyecto que, como te digo, recién comienza y podría meter muchas X. ¿Pero en qué fase de mercado estamos? Bueno, esto es muy importante tener presente la psicología del mercado porque va totalmente de la mano con lo que son las memecoins. Esta es básicamente toda la psicología, ¿sí? Desde el disbelief, o sea, cuando no se cree que el mercado se va a recuperar, hasta los inicios, la esperanza, el optimismo, la creencia, lo que es la euforia, la manía en el mercado, complacencia, ¿sí? En la fase de distribución, ansiedad cuando los precios empiezan a caer, negación, pánico ya en la última parte, lo que es el mercado bajista, enojo. Pasamos por todo tipo de emociones, hasta depresión, ¿sí? Eso lo hemos pasado 2023 y en estos momentos estamos nuevamente acá en disbelief, que serían los comienzos de un nuevo mercado alcista 2024-2025. ¿Por qué hago esta aclaración? Esto es muy importante tener en cuenta. Estos ciclos de mercado se dan siempre para cualquier activo financiero y las memecoins no están exentas de esto. Actualmente pasamos del escepticismo a la complacencia. Déjame saber en los comentarios en qué fase estamos según tu propia opinión y de dónde me estás viendo. Así te mando un fuerte saludo digital. Y ahora sí, siguiendo el resto de las memecoins, reciente hablaba de una. Pepe & Chain al principio del video, vimos estrategias de cómo poder ganar tanto estemos en complacencia como en escepticismo, alcistas, bajistas, etc. Ahora tenemos cuáles son las criptomonedas de mayor potencial. Bueno, acá Cryptonomy ya nos dice cuáles son y la verdad que coincido con este análisis porque las he seguido de cerca y son las que realmente más X han metido en los últimos meses. Es una locura total, pero esto es así. Tenemos primer lugar Pepe Fork, el token pork. O sea, es para apalancarse en el legado de Pepe realmente. Así que bueno, también tiene todo su propio etos, todo su community ahí haciendo ruido por las redes. Así que Pepe Fork es una. Dog with Hat también tuvo este lanzamiento en Binance, una de las memecoins muy explosivas para 2024, que ha sido resiliente. Y bueno, tiene el potencial porque está ligado a Solana. Y Solana realmente es una de las más económicas para lo que es TPS, transacciones por segundo, comisiones de red y demás. Entonces hace que bueno, que los inversores, los que buscan sobre todo memecoins, usen la red Solana. Y en este caso Dog with Hat le fue súper, súper bien. Es el perrito chiquitito, el cachorro con el sombrero. Por eso, así que nada, mucha gente le gustó. Memecoin. Hay una memecoin que se llama memecoin, que el token es meme también. Bueno, tiene respaldo de Binance Lab. O sea, hay muchas que se lanzan en Binance. Después tenemos Floki también, que ya viene hace un tiempo. Shiba Inu. Este es el clásico del 2021. Fue el año de Shiba Inu. Y bueno, todo el ShibaSwap, todo el desarrollo que tiene atrás, porque no se quedó solo en lo que es ser una memecoin, sino también en generar todo un ecosistema de finanzas descentralizadas. Esos swaps que permiten intercambios descentralizados. O sea, solo teniendo una wallet se puede hacer transacciones, comprar, vender criptomonedas, swaps, intercambios. Es muy útil y eso realmente hizo que aumentase mucho el crecimiento de usuarios y de todo lo que es Shiba. Así que Shiba Inu le fue súper bien. Dogecoin es legendaria, es la número uno, lo va a seguir siendo. Sigue en el top 10 de mayor capitalización de mercado. Cada tanto Longmax pone algo ahí de Dogecoin y bueno, pum, para arriba a veces. A veces sí, a veces no, pero sigue. Pepe, o sea, Pepe realmente tuvo un 2023 inigualable. Sigue todavía en 2024. Tiene todavía sus olas, así no tanto como lo que fue en 2023, pero tiene sus buenas olas que, para el que está ahí captando oportunidades de trading, Pepe puede darle buenos resultados. También tenemos Bonk, otra de nuevo, una memecoin estrella de Solana. Como es muy económico también, tuvo muchísima expansión y crecimiento. Y la última sería BoneshibaSwap, el token Boneshiba, hueso. Así que también relacionada a lo que es Shiba Inu, le ha ido muy bien, sobre todo en los intercambios descentralizados. ¿Y por qué las memecoins? Porque fíjate que las memecoins, lo tenemos acá, estamos en CoinMarketCap, si filtramos por categorías, o sea, sectores dentro del criptoespacio, las memecoins representan el 2,13% de dominancia de toda la capitalización de mercado. O sea, de los miles de miles de proyectos cripto que existen, es un montón. Estamos hablando de más de 48 mil millones de dólares al momento de realizar este video que todas las memecoins suman. Fíjate acá, eso es muchísimo. Es mucho más grande que sectores, por ejemplo, que el NFT, sectores de NFT, sectores de FI de finanzas descentralizadas, sectores también, por ejemplo, de las DAO o hasta la misma narrativa de PIN, lo que es toda la infraestructura descentralizada. Las memecoins tienen mayor capitalización de mercado que de PIN. Tiene mayor capitalización hasta que Ethereum 2.0, o sea, es un montón. Ethereum 2.0, que serían todos los tokens del staking de Ethereum, que el metaverso y hasta que los juegos, que gaming, el sector gaming, es mucho más chico que lo que son las memecoins. Realmente es un pulpo en constante crecimiento. Los inversores no se han ido de las memecoins, siguen apostando por eso. Así que realmente, fijate acá, aparte la cantidad también de votos que tiene en CoinMarketCap. Mucha base de lo que son siempre. Bueno, ahora está balanceado ahí. 47 y 53, lo que son ganadores, perdedores. Pero bueno, está, como te digo, ahí, al rojo vivo. Esto en constante evolución y siempre hay proyectos nuevos. O sea, esto lo que hace es, es positivo. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad de red de las blockchains, aumenta las comunidades, la demanda, con eso el pago de comisiones. Y bueno, realmente le va muy bien. Así que tenemos, como te decía acá, todo el top de memecoins. Hay un montón, todos los días salen nuevas, pero bueno, acá estamos siempre para analizar las nuevas oportunidades en el criptoespacio. En conclusión, ¿valen la pena las memecoins? Bueno, depende de qué tipo de inversor o trader seas. Claramente tiene una curva de riesgo altamente especulativa. Como te decía al principio, no es para todo público. Quizás para principiantes es difícil. O sea, hay que tener un poquito de experiencia, de tiempo en cripto, dedicarse a la educación criptofinanciera primero, para poder después captar estas oportunidades. Porque las oportunidades están, pero hay que saber tomarlas también. Hay que tener cuidado. Como siempre digo, todo en su sana medida, con moderación, es bueno. No nos podemos ir a los extremos porque no, son malos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como te mostraba, las memecoins son un sector muy fuerte en lo que es todo el criptoespacio. Tienen gran capitalización de mercado, muchísima más que muchos sectores establecidos en lo que es cripto. Tienen también mayor volumen de trading, mayor comunidades. Y en conclusión, ¿para qué sirve esto? Porque básicamente captan la tensión. Y esto es lo clave, es la conclusión final que necesito que entiendas. Las memecoins tienen mucha tensión. Entonces, cuando aumenta la tensión, aumenta la cantidad de inversores, aumenta el uso de una red, de las blockchains. Eso sirve, por ejemplo, a Ethereum, a Solana, que son las que más memecoins tienen. Las beneficia de alguna manera también que haya proyectos de memecoins que traigan usuarios, que adopten la red, que estén pagando fees, comisiones por el uso de red. Es muy positivo para todo el criptoespacio y eso obviamente hace que con el tiempo, más atención, más usuarios, más adopción, mayor es el precio. Si aumenta la demanda, tiende a aumentar el precio. Pero como todo, tiene sus ciclos que te decía al principio, y es muy importante que lo entiendas, para detectar en qué ciclo estamos y actuar en consecuencia. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Me dejas saber en los comentarios si sos Team Shiba o Team Dodge, Team Perros, porque hay muchas memecoins de perros. También hay de gatos, pero la verdad, en mi opinión, creo que son más populares las de perros. O si sos Team Pepe, Team Pepe Unchained, alguna rana. O sea, ¿te gustan más los perros o las ranas? Me lo dejas saber en los comentarios, así vemos qué es lo que más hay por ahí. Hay muchas comunidades muy fuertes de estas criptomonedas, así que bueno, me dejan saber ahí en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre, apoyame con un fuerte like para apoyar este trabajo. Te lo voy a agradecer y hasta la próxima.